Hola mis cuervis, partamos esta semana de manera excelente, con buen ánimo y ganas de ser feliz. Les recuerdo, el día que llegue este mensaje a tus manos, es para ti, no importa el signo ni la fecha de tu nacimiento, tómalo, es tuyo y continuamos. Hoy por hoy nuestra triada es reconfortante y con mucha espiritualidad, que es lo que ahora nos pide el universo. El 4 de varas nos marca celebraciones familiares, muy dirigido a tu parejita karmática, por cierto, te cubren los signos de fuego, ariel, leo, sagitario y busca tu signo oculto, ahí está el detalle. Pero prosigamos con el 4 de varas. La paz y la seguridad acompañan al 4 de basto, usualmente en los más pequeños aspectos de tu vida. No dejes que su alcance limitado te haga subestimar la alegría que te traerán éxitos simples. Esta es una carta que habla de buenos términos y nuevos inicios. Su presencia en la triada es bienvenida si estás empezando una nueva relación o estás entrando en una nueva fase de tu relación actual, como el matrimonio o compromiso y especialmente buena para aquellos que se van a mudar del lugar de residencia. Y para tu futuro próximo te dice que, al creer en ti mismo, en ti misma y aplicar energía positiva en tus decisiones, lograrás prosperidad. Las bases de tu futuro dependen de tus buenas acciones en el presente. Prosigamos con la carta del sumo sacerdote. Es el consejero que aporta espiritualidad a los actos que realizamos. Siempre muestra y comparte aquello que está bien y lo que no, aportando valores morales a nuestra vida, así como la certeza y fe ante la desesperanza. ¿Qué signo representa el sumo sacerdote? A Tauro le corresponde la carta del sumo sacerdote, que marca el camino del autoconocimiento y la organización desde el aspecto mental hasta emocional. Esta carta otorga energía de mucha creatividad y positivismo. ¡Yesss! El cuatro de basto ciertamente es una carta muy positiva que encuadra a cualquier situación feliz de tu vida. Es un tiempo de celebración y festejo de unión entre personas, óyelo bien, y de armonía familiar. Busca a tu parejita karmática quienes no tengan una pareja. Por último nos vamos a la carta de la luna. En esta triada te pide ser cauteloso, cautelosa mi cuervito. No tomes riesgos esta semana. Algo en tu vida no es lo que parece. Tal vez hay algo que no has comprendido bien o hay una verdad que te rehúsas a aceptar. También puede significar que hay algo importante que se está siendo ocultado por otra persona. Esto puede causar preocupación, depresión en tu vida. Y la luna es un fuerte indicador de que debes apoyarte en tu intuición para ver a través del subterfugio. Para tu futuro te dice que tu imaginación te traerá éxito en tus pensamientos. Están unidos a la acción práctica. La lucha por el alcance de tu máximo potencial puede traer muchos conflictos en tu vida, pero los resultados serán formidables. Si tienes una pregunta para el 100, no. Sé cauteloso, cautelosa, pues esta carta así lo requiere. Por lo tanto, estate en stop, pues te advierte que seas precavido en cualquier emprendimiento que estés llevando esta semana. La base de la baraja nos trae el juicio. ¿Ves? Tiene que ser muy juiciosa esta semana, mi cuervis. Representa la transformación, la renovación, el reinventarte, el cambio de paradigma, el despertar espiritual, la toma de conciencia, el resurgir de tus propias cenizas como el ave phoenix, la madurez, comprensión y el resurgimiento a la vida, el entusiasmo y la claridad de ideas. Solo por esta semana, ¿eh? Mucho ojo. En el amorcito, mi cuervis, te digo, mi precioso, mi preciosa, amores equilibrados y estables, periodo bueno para el compromiso, necesidad de replantearse o sopesar la relación de forma seria, rigurosa y objetiva, papeles relacionado con la pareja. Ta 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 taaaan. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. 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 Gracias.